La contienda es desigual y no se trata de la histórica arenga levantada por Prat en 1879, también un 21 de mayo, sino de cómo se va a presentar la cuenta pública que la presidenta Bachelet deberá dar ante el país desde el Congreso Nacional mañana sábado. El discurso de la mandataria se dará a conocer en un escenario desfavorable para la gobernante, las encuestas no la acompañan. La prueba de ello es que no ha superado el 30% de aprobación durante el último año. Y las reformas educacional, laboral, tributaria, que fueron compromiso de campaña y siguen siendo las banderas de lucha de la actual administración, figuran empantanadas ahí debido a la falta de acuerdos incluso entre su propio sector. Y si a esto se suma una realidad económica que marca un crecimiento solo cercano al 2% y un desempleo que no baja del 6% a nivel nacional, definitivamente parecen no ser entonces las mejores condiciones para emitir el tradicional discurso del 21 de mayo. Y desde el oficialismo aseguran que la gobernante podría sorprender allá con algunos anuncios destinados a sectores que por lo general asoman como alejados de las políticas estatales del país y que estas novedades podrían comenzar a revertir un contexto que hasta hoy no es el mejor. Así las cosas. Solo resta entonces estar pendientes a lo que la Presidenta diga mañana en el Parlamento, en una nueva cuenta pública y bueno, hoy en CNN El Bride.